El ministro de Educación confirmó el pasado domingo que las labores escolares empezarán el próximo 28 de marzo de manera presencial. Información que fue ratificada por la presidenta del Consejo de Ministros, hecho que obliga a los directores y docentes a asumir estrategias, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes matriculados en los planteles. Carmen Luz del Águila Valera, directora de la Institución Educativa Tarapoto, señaló que en el plantel que dirige, en cada aula estudian 30 estudiantes, y al realizar el distanciamiento respectivo, cada salón podrá ser ocupado por 12 a 15 alumnos. Normativamente ya las clases debemos iniciar de manera presencial, hay tres modalidades, la presencial, la semipresencial y a distancia. Nosotros vamos a, en coordinación con la UGEL estamos trabajando, va a haber una asistencia técnica a los directores para ver la implementación de los protocolos y la modalidad que debemos atender a nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta que en la zona urbana, en este caso, hablo específicamente de la Institución Educativa Tarapoto, tenemos secciones cuyos alumnos son el número de 30 por cada sección. Entonces, todas esas consideraciones las vamos a trabajar en estos meses de enero y febrero, para que conjuntamente con los maestros, cuando restauran en el mes de marzo, ya iniciamos las estrategias a utilizar para la atención a los niños. Profesora, teniendo en cuenta que se tiene que respetar el distanciamiento de un metro o un metro y medio, si no me equivoco, tanto a la derecha, a la izquierda, de frente y por detrás, ¿cuántos alumnos entrarían en una sección? Mira, por eso estamos diciendo, de acuerdo a lo que se establece, el aporo que se ha establecido, entonces el número de alumnos que tenemos por sección excede a este aporo. Y tenemos que buscar las estrategias para la atención, ¿no? Estamos pensando en la división antes de dos o de repente hasta tres, ¿no? Pero en ese sentido, justamente eso les decía que vamos a... La responsable de la institución del barrio Partido Alto, dijo que tendrán asistencia técnica para que manejen la forma que recibirán las clases los estudiantes de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Refirió que han avanzado con el arreglo de sus servicios higiénicos, los que se encuentran en perfectas condiciones. Asimismo, ya tiene el material para cumplir los protocolos de bioseguridad. Inicial, primaria y secundaria. Y nuestras secciones están distribuidas en dos turnos, tanto mañana como tarde. Y eso tenemos que hacer un trabajo ya conjunto con el equipo directivo, los docentes y los padres de familia que nos tienen que apoyar en este sentido, ¿no? No podemos decir así se va a atender todavía ahorita porque todavía estamos en el periodo de asistencia técnica que nos van a hacer los especialistas a los directores. Y posterior a ello vamos a empezar a trabajar, como repito, las actividades y las estrategias que debemos implementar en función a los protocolos de seguridad que ya tenemos implementados en nuestra institución. Como por ejemplo, ya se ha hecho la reparación de los servicios higiénicos. Tenemos servicios higiénicos funcionando correctamente. Ya tenemos implementados en material de higiene. También tenemos material de limpieza que se ha comprado con lo que es el presupuesto de mantenimiento, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, toda esa implementación. Lo que nos falta es la estrategia en relación a los aforos, a los turnos de trabajo y, digamos, específicamente a la movilidad que vamos a trabajar, ¿no? Y, profesora, quizás también se harán aulas prefabricadas en las zonas donde hay espacio. Mira, eso no sabría indicar de qué otro podemos hacer, pero es una alternativa. Pero por ello les decía que vamos a trabajar con los padres de familia. Y, en ese sentido, nuestra asociación de padres de familia también, en este mes de enero, febrero, marzo, ya debemos estar organizando completamente para que ellos, conjuntamente con la asamblea de padres de familia, también nos apoyen en ese sentido, ¿no? Porque ustedes entenderán que como institución educativa no tenemos ingresos, digamos, para implementar una aula, digamos, prefabricada. Finalmente, la directora del Colegio Tarapoto señaló que debemos cumplir los protocolos para evitar enfermarnos y, cuando empiece la vacunación a los niños mayores de cinco años, se realizará en febrero. Lleven a los niños a los vacunatorios. Lo que tenemos es, yo más bien quiero aprovechar para, igualmente, sumarme a la invocación de los médicos, de los especialistas de salud, en que debemos seguir cuidando, ¿no? Debemos seguir manteniendo los protocolos de seguridad, uso de las mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento, ¿no? Es decir, tenemos tantas ganas de reunirnos, sí, pero hay que evitar eso, ¿no? Hay que evitar en lo posible, de repente, las reuniones masivas y todos los protocolos que nos van a garantizar de no enfermarnos, ¿no? Y luego, también, tomarme al llamado a los padres de familia a seguir cuidando a sus hijos y, cuando tengamos que hacer la convocatoria a los niños mayores de cinco años para vacunación, que ya se nos ha indicado de que ya se inicia en el mes de febrero y nos han dicho que nuestra institución es la que va a iniciar este proceso de vacunación, hacer un llamado también a los padres para que acudan, ¿no? Acudan a su centro educativo a la vacunación de los niños de cinco para arriba, ¿no? De cinco a doce años.